eso la puya de druxila ay que que tú me dices última hora exclusiva de la puya de druxila óyeme después de que la gente le cayera arriba fuertemente a magali feble por esta salida en defensa de mariana dauny miss republica dominicana universe 2023 por esta vez óyeme contestado la pregunta en inglés y vengo con pruebas y fotos para que después me van a decir que yo soy una bochincheri que me invento las cosas tengo en exclusiva en entrevista con la titi druxi a magali feble oye sale también en defensa de los que criticaban en un pasado a madison anderson y también me habla de la candidata fuerte que está de tailandia mira la entrevista última hora última hora tenemos en línea telefónica a mi amiguita hermanas gemelas separadas al nacer que pero preparar pronto para mí univez no te van a dar un saludo hola druxila hola como tú estás corazón qué es cómo estás estoy bien cómo estás bien y tú mi corazón cuando no es una cosa es la niña espectacular fabulosa bella preciosa que tiene las posibilidades de de ganar ganar esa corona en mis universos y ahí viene la gente y tacata encima de magali exacto le pongo aceite la loca y sigo andando aceite la loca mira mira pero venga magali madison no pasó puerto rico no pasó lo mismo con madison y mira esa muchacha también que ha lucido a nivel mundial claro y la criticaron muchísimo y acabaron a madison cuando madison salió electa yo fui una de las que las defendí porque decía señores no seamos tan bruto se entiendan que va para un concurso americano que desde que pone un pie en la escalinata quien la recibe lo que le dice es hello welcome ay mira yo detesto la doble moral porque estamos en un país que es una república es una república donde la moneda es el peso pero se vende en dólares eso es cierto se cobra el dólar y mucho turismo donde celebran halloween que porque tiene que estar celebrando halloween celebran santa claus la chica de tailandia que tú crees la viste le ves posibilidades espectacular ahí tienes un ejemplo porque la chica de tailandia contestó en inglés y no en su idioma y nadie la criticó nadie la criticó pero espero somos así los latinos siempre somos más gente con nuestra propia gente ellos no saben orgullosa que yo me siento porque yo no me niego ni de que al contrario amo mi color amo puerto rico ahí fue donde yo me crié porque padre no es el que engendra padre es el que cría ay mi amor aclarado nada más y nada menos que con quien con la titi druxi magali sabes que te quiero que te amo que te adoro que quiero trabajar contigo queremos ser perrushka las dos pero mami tiene que comentarlo porque soy tan puyera